Vamos a intentar conservar mi cuadro. Ella lo monta en 3D y le digo, como es de Divinity, y me dice, mejor, qué paleta. A ver, si os ha gustado el vídeo, poned, Sebas es el mejor. Dadle like, suscribiros. Y les estoy esperando que ya vienen, han llamado el telefonillo. No, in the one horse open sleigh, over the fields we go, laughing all the way, belts on cocktails rain, making spirits bright, what fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight. Buenos días, pero buenos días, pero buenos, buenos, buenos días de verdad. De vlogmas, que se me olvidaba. ¿Os tengo que contar una cosa? Ay, qué cosas tengo que contar. Estoy más contenta que una niña con zapatos nuevos. Vamos, y además que sí. Os voy a contar una cosa. Me voy a remontar a cuando pinté la casa. ¿Vale? Cuarto día. Y ya tenemos el salón en blanco. Ya hemos acabado de eliminar todo el naranja de la casa. Eso fue por octubre. O sea, de repente estoy pintando la casa y bueno, nosotros, no sé si vosotros lo sabéis, pero nosotros tenemos metidos nuestros vlogs en la comunidad de Madresfera, que es una comunidad donde todo el mundo que tenga un vlog o un videoblog, que en nuestro caso, pues puedes meter el video. Mira, total, que estoy yo aquí empantanada quitando muebles y todo el rollo. ¿Os acordáis la paliza que me pegué yo sola ante el peligro y encima estaba mala? Quitando muebles y todo el rollo y me llega un correo de Madresfera que van a hacer un concurso junto con Ikea y el concurso se llama Casas con Historia. Entonces, tú concursas, cuentas la historia de una de las estancias de tu casa y si sales seleccionada y ganas, pues Ikea te reforma esa estancia. Y le digo a Sebas, ¿participamos? ¿Concursamos? Me dice, pero ¿qué hay que hacer? Tal, o sea, así como muy reticente, Sebas, ¿no? Como muy, es que, ¿qué tal? Pues solamente hay que enviar un video, tal, total, que participamos, que no me quiero enrollar, participamos. Hemos ganado, hemos salido seleccionados junto con otra chica que también ha participado de Barcelona. Bueno, ha participado un montón de gente, pero ha ganado una chica de Barcelona que no va a reformar una habitación. Y nos reforman el salón. Que sí, que sí, que lo habéis oído bien. Que Ikea nos reforma el salón, nos lo ponen todo nuevo, nuevo, nuevito, completito. Todo abajo, van a tirar, todo, todo fuera, todos los muebles fuera. Y les estoy esperando que ya vienen, han llamado al telefonillo. No sé si pillarlos a traición o no, pero lo voy a grabar todo, todito, para que lo veáis. Hoy vienen, por primera vez, después de que salieron la, salió el concurso el 30 de octubre. O el 30 de noviembre, no, el 30 de octubre. Y vienen por primera vez, vienen dos interioristas y un fotógrafo. Porque ellos también van a documentar todo el cambio, ¿vale? Porque claro, va a ser brutal, va a ser un antes y un después como los de Vivility, va a ser brutal. Y vienen ya a coger medidas y coger, mirar todo el salón y todo. Y a ver, a ver qué me cuentan. Voy a hacerles un café. Aunque el café no va a ser tan bonito como el que se toma de esto. Pero voy a intentarlo, que es que quede bonito el café. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Oye, ha quedado tan poco, ¿verdad? Esto es para prueba de terroristas. Claro, claro, esto es para salvaguardar la tele, que la tengo mucho cariño, ¿sabes? Y da igual, porque el enano hace así, tiki, 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 se mete por aquí y se sienta ahí. Entonces, bueno. ¿Qué pasa si pruebas a que suba igual? Porque por eso no sube la televisión. Vamos a intentar conservar mi cuadro. Vamos a intentar. ¿Una cincuenta? ¿Les parece bien? Intentar conservarlo. Es muy guay. ¿Me han dado una ireita? ¿Otra vez? Sí, es que de cerca no se ve nada. Te tienes que alejar. Es muy original. Te tienes que alejar y así ya ves. Y la castellana. ¿Qué ha hecho aquí? Toda la castellana, hasta las torres y todo. Es chulito. Oye, chicas, que esto era falso techo, ¿eh? Tanto con los halógenos y los halógenos y el LED. Mira, falso techo. Fíjate. ¿Os acordáis que me dio la ventolera de lo de... Pues mira, falso techo. Oye, que no, que hay que hacer roza, que menuda obra, que tal. Pues no. No tenía que haber hecho obra. Se lo tenía que haber hecho. Mira. Mirad, os voy a enseñar el salón tal cual está, ¿vale? Para que así luego hagamos el cambio. Bueno, y ahora que se han ido, os voy a contar. Bueno, ya ha vuelto la Navidad a mi casa. He tenido que quitar todo lo de Navidad, claro. Porque ellos van a hacer el antes y el después no queda bien, ¿no? Que salga el árbol y todo. Un poco... Un poco... Porque todo esto, en teoría me han dicho que ya la reforma entera, o sea, la semana que viene nos enseñan cómo va a quedar el proyecto, ¿no? Lo van a hacer como en 3D y nos van a ir a las oficinas. Y luego algunas cosas, como vamos a estar allí en la tienda de Ikea de San Sebastián de los Reyes, creo que me han dicho. Pues luego no sé, pues si es el sofá, pues nos van a enseñar la tela del sofá. Es que van a cambiarlo todo. Es que me voy a quedar con nada, ni lámparas, ni nada, nada, nada. Y aparte le han visto un montón de posibilidades, así que estoy encantada de la vida. A ver, me han dicho, ¿hay algo que quieras conservar? Entonces, yo les he dicho que siempre y cuando ellas crean que... Que pega y que no me come mucho salón y que estaba acorde y tal. Mi cuadro, mi cuadro. Otro cuadro nos encanta. Esto fue un caprichazo que nos pegamos, Sebas y yo, cuando cogimos el salón de la casa. Porque bueno, después que tuviéramos muchísimo dinero. Pero el cuadro sí que era bastante caro. Y dijimos, va, venga, pues... Esto como capricho de comprarnos la casa. Y les ha encantado el cuadro, les ha encantado. No saben si a lo mejor me lo van a mover de pared, igual que lo vayan a poner en esa pared. Porque este espejo va afuera. Si alguien lo quiere, lo vendo. Voy a venderlo todo. Entonces eso, van a intentar adecuar ese cuadro para toda la nueva decoración. Os voy a contar dos cositas que me han dicho así, porque no me han desvelado mucho más. Y... Ah, y esta lámpara. Bueno, no voy a conservar esta lámpara, yo creo, ¿vale? Esta lámpara. Porque nosotros hacemos... Casi toda la vida la hacemos en el salón, ¿vale? Pero es que esa lámpara la utilizamos un montón. Y os acordáis que yo antes tenía una que era gradual. De estas que ibas graduando. Entonces, pues a lo mejor al inicio de la tarde la tienes a tope. Y a medida que va cayendo la noche, la vamos bajando de intensidad. Y los peques ya como que van bajando también con ello la intensidad. Y ahora compré esa baratucha, que es que además me equivoqué porque yo pensaba que tenía regulador. Y tenía que haber pensado que tan barata no tenía regulador. Y... Pero bueno, igualmente la utilizamos un montón. Porque lo que hago es que enciendo las dos por la tarde. Y luego ya por la noche ya lo voy, la bajo, la dejo en una. Y ya la tenemos casi todo el día encendida. Luego por la noche. Y le he dicho esas dos cosas lo único. Que era lo único que yo utilizaba mucho esa lámpara. Y pues que mi cuadrito me hubiera gustado mantenerlo. Y la verdad es que les ha parecido súper bien. Porque me han dicho que el estilo que me pega y que va así más con esta casa. Y más con mi estilo que además a mí me encanta. Es el estilo escandinavo. Me flipa el estilo escandinavo. O sea, el toque de color a lo mejor en el sofá. Ahí en el sofá el toque de color. Porque ahora, por ejemplo, lo tengo así. Y como los muebles van a ser así, muy claritos. Y todo como mucha armonía y muy tal. Pues romper con el sofá. Bueno, yo que sé. Me han dicho cuatro cosas. Ay, me encanta todo. Y luego también me han dicho. Yo os doy dos adelantos porque no me han dado mucho más. El mueble este del salón. Como yo lo tengo súper bajito. Este es el módulo de psicomotricidad de Héctor. Lo tengo súper bajito. Y claro, me dicen. Joder, ¿por qué tienes esta mesa? Que os llama mucho la atención. Y que el otro día descubrí lo que era en Instagram. Porque me lo preguntáis un montón. Y es la mesa y el puff. Está todo unido. Y entonces he hecho como una especie de barrera. Porque quiero conservar la tele. Que la tele me la regaló mi padre, por cierto. Y ellos me han dicho. Joder, ¿tienes esta mesa aquí? ¿Por qué? Digo, pues para. Justamente para que no me tiren la tele y tal. Y claro, ellas piensan pues un mueble altito. Quitar esto. ¿No? Y poner un mueble altito hasta aquí. Donde luego ya subir la tele. Y toda esa parte despejada. Y a lo mejor pues nada. Una estendida está súper, súper tenue. Pero además el grosso aquí y subir la tele. Ojo, pues tampoco muy alto, ¿no? Pero así. Digo, pues también me gusta. Y así ya recuperas este trozo. Para poner la mesita del salón. Que llevamos desde que nació Oscar. Sin mesita del salón. Así que... ¡Ay! Estéis nerviosos. Yo estoy muy nerviosa por ver el cambio. Quiero que llegue ya. Así que lo que he hecho, según se han ido. Es hacer fotos y colgarlo todo en Wallapop. Si alguien quiere mi salón, se lo vendo. Casi te diría que casi regalado. Sebas, ¿qué? Sebas está acabando de comer. Estoy comiendo. Oye, se está comiendo un postre. Que son unas galletas que yo hago. Que las tengo que enseñar. Porque están súper buenas. Están muy buenas. ¿Qué? Ya le he contado todos los planes que nos han dicho. Esto va a ser lo más. ¡Oh! Va a ser lo más. Mira, yo aquí quiero... Quiero que pongan... Estamos ilusionados. Y hemos pedido para ir... O sea, nos han dicho que tenemos que ir la semana que viene. Que os lo he contado antes. Y le he dicho, vale, pues a las 3 de la tarde. Como sale a las 2. Digo, pues que sea a las 3. Ah, es verdad. Y digo, y así también él puede ir. Porque así nos enseñan el proyecto. Hacen el proyecto así en 3D. Pero luego ellos nos enseñan. Pues es este sofá. ¿El 3D y todo? ¿O van a hacer un... Luego ella lo monta en 3D? Y le digo... Digo, como los de Divinity. Y me dice, mejor. Digo, qué paleta soy yo también. Jajaja. Es que soy una flipada de Divinity. Que... Y eso. Y que luego nos van llevando por la tienda en plan de... Pues mira, es este mueble que os hemos dicho, pero en este color. O... Pues este sofá. O sea, es un poco para que nos hagamos un poco la idea. Y no nos van a enseñar todo, ¿eh? Pero se ha ido la chica de aquí, bueno, una de ellas, diciendo... Ay, qué salón te va a quedar, qué salón te va a quedar. Ay, quiero verlo ya. Va a estar chulo. ¿Y eso para cuándo entonces? La semana que viene. Nos lo ponen, me ha dicho... Ya les he dicho yo a ellas, que les he dicho antes. Después de Reyes. Entonces les he dicho que vendo mi salón entero. Este espejo también lo vendo. Balato, balato, muy balato. Y... Lo vendo todo. A este no, este no. Este todavía... Este me ha costado mucho criarle. Está muy bien criado. Está muy macizote. A base de galletas. Oye, me ajo como le gustan a Héctor las galletas. He hecho 3.500 fotos. Digo, que están quedando bonitas las fotos y todo, así. Y todo esto porque le dio la paranoia de pintar en blanco. No, les he dicho. Digo, jo, justo os estáis pintando. Digo, salió del concurso y le dije yo a Sebas. Oye, lo hacemos. Y se te va a mirar así como... A ver, ¿qué se te ha ocurrido ahora hacer? Y mira, hemos ganado. ¿Qué te parece? Pues nada. ¿Qué tiene usted que decir? Es que se enrolla que te la marinera. Le pasó el testigo a usted. Cuente algo. ¿Qué cuento? Pues... A ver, te parece decir. ¿Tú qué querrías en el salón? A ver, algo así de específico que querrías. A mí me gustaría un sofá enorme. Justo ahí. Justo... Ahí donde el señor ese. Hola, señor. ¿A usted se lo llevo? ¿A usted se lo barquea o no? Todo esto, todo esto, todo esto. Hasta allí, sopa. Así sopa más cómodo que este, eh. Te lo va a vender. Bueno, este señor va a seguir comiendo sus galletas, así que ya casi que me voy a despedir. Luego que si yo hablo, pero si es que está comiendo. Pero si es que no me ha dejado ni a acabar la comida. Bueno, venga, despídete tú que yo siempre me despido. Bueno, pues ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, poned, Sebas es el mejor. Darle like, suscribiros, que recordad que ahora hay historia para verla. Y darle a la campanita y ya está. Y ya está. Ya está. Adiós. I don't know what it is you do. I just want you. I just need you. I don't know what it is you do.